Oiga, ¿se ha dado cuenta que tenemos poca cultura para las personas que tienen una capacidad distinta? ¿Se ha dado cuenta usted que muchas personas llegan y se estacionan en los lugares que son destinados para personas con capacidades diferentes? Bueno, la realidad es que tenemos que cambiar este asunto si queremos mejorar como sociedad y hay que buscar concientizar en cuanto al respeto y la no discriminación, insisto, a personas con capacidades distintas. Él es Víctor y es una persona con discapacidad motriz, al igual que Rosy, Istok y María Ángel. Ellos, Tadeo y Armando, personas con discapacidad auditiva. Todos buscan concientizar a la sociedad con el respeto a las personas con discapacidad, particularmente el de la no discriminación. Como te decía, todos somos personas que tenemos distintas discapacidades, estamos en distintas áreas, pero pues luchando por un mismo objetivo. Aunque existe un nuevo paradigma en el tema de la discapacidad cimentado en los derechos humanos y la inclusión social, algunas personas incurren en el empleo de un lenguaje equivocado, que a la vez se convierte en discriminatorio. Porque a mí me tocó hace muchos años que no sabían cuál era la policía, cómo referirnos. No, tú eres una persona enferma, simplemente nos decían así. No, tú estás enferma, simplemente por estar así. Y no era la forma correcta. Era de que, bueno, cómo podemos hacer que la gente entienda los términos correctos de cómo llamarle a las personas con discapacidad. Entonces, estos términos son términos que, los incorrectos son los términos que la gente no sabe que son incorrectos. Entonces, hay que hablar de eso y decir por qué no son y cuál es el término correcto. No se debe decir persona con discapacidad diferente o especiales, ni minusválido. A las diferentes discapacidades, personas con discapacidad motriz, no utilizar palabras como minusválido, incapaz o impedido. A las personas con discapacidad auditiva, no utilizar sordomudo o los diminutivos. Personas con discapacidad visual es el término correcto. Las palabras que no debemos utilizar para referirnos son invidentes o cieguito. Utilizar discapacidad intelectual en lugar de retrasado, tonto, tarado o deficiente. Olvidar las palabras loco, demente o loquito para referirnos a alguien con discapacidad psicosocial. Por ejemplo, discapacitados, eso se oye un poquito mal. Como que no pueden salir o no pueden hacer cosas, no suena bien, no nos gustan, esas están mal. Somos personas con discapacidad, que somos iguales, oyentes, igual podemos hacer las cosas, podemos trabajar, podemos superarnos todos. Y esto te digo de inicio es porque para crear una cultura de discapacidad, lo primero que hay que hacer es educar en la discapacidad. La conciencia para tratar a la discapacidad empieza por la cultura de respeto e inclusión hacia este importante grupo de nuestra sociedad. Nadie está exento de tener una discapacidad. No, pues le falta concientizar y sensibilizar a todos en general, desde, bueno, principando por las autoridades. Machela Santoyo, Noticieros Televisa.